Les informo y comenzamos informándoles que el gran país tomó una decisión y son respetuosos en la decisión que tome María Corina. Lo que ella haga va a ser lo correcto. Así empezamos las noticias hoy. María Corina, quien es la ganadora de las primarias opositoras con casi 3 millones y medio de venezolanos reales, no este show que hicieron el día de ayer con mil ancianos, sí el día de ayer, con personas traídas de diferentes partes de Venezuela para hacer un show de medios que lo que daba era pena y sobre todo unos cuantos hay que ni siquiera se sabían quiénes son el show entre Diosdado y Nicolás Maduro. Un show bastante rebuscado, ¿no? Pero ese punto lo voy a tocar más adelante. El que nos interesa ahorita realmente no es el que si a Nicolás lo dejaron o no lo dejaron, lo montaron o no lo montaron. Igual es un personaje que ya perdió toda credibilidad y todo compromiso hacia un país. Por eso el tema principal ahorita es nuestra querida María Corina Machado. ¿Por qué digo que el tema principal es María Corina a estas horas? Porque el gran país no le ha pedido a María Corina Machado que ella desista, todo lo contrario. Le ha dado el respaldo necesario para que ella continúe y apoyará cualquier decisión que ella tome en cualquier marco o evento que se vaya a dar. Seguido de eso vamos a caminar juntos como un país de gente decente que somos y que aprendió de sus propios errores. Hemos tenido muchos errores como oposición y como pueblo venezolano. Al permitir hasta hoy que siga el peor régimen de la historia, con poca credibilidad y sobre todo con una de las situaciones más tristes que ha podido acontecer en nuestro país y es llegar a la situación de hoy por hoy o de hoy en día. Eso es algo que se tiene que entender ahora mismo. Magali Meda, jefa de campaña de la candidata presidencial por la oposición María Corina Machado, aseguró el día de ayer sábado que estos días serán de máxima serenidad y foco de cara al inicio de las postulaciones para las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Viene una sorpresa, me escribían ventana, no hay negociaciones, la única negociación que puede haber es que Nicolás decida sentarse a negociar con María Corina su salida. Y eso es como les hace brincar el régimen, ¿no? El régimen tiene miedo. Yo sé que ustedes me escriben, ¿cuál miedo va a tener? Miren, si no hubiese miedo, porque hay gente que me escribe ventana, no tienen miedo. Cuando hay miedo, hay acciones de desespero. El miedo lo lleva a desesperarse y a hacer shows como el de ayer, o a decir que ellos van a hacerlo, a decir lo otro, a buscar siempre reconocimiento y mover y decir que ya no va, y lo que hicieron con los partidos ahora que vamos a hablar de eso más adelante. Como dije, estos días son de máxima serenidad y foco. El objetivo que no es otro más que la libertad de Venezuela en unas elecciones libres verdaderas y firmes, afirmó Meda, a través de su cuenta de red social. Miren, repito, aquí hay algo bueno. Aquí hay algo bueno que va a pasar y debemos estar al tanto, emocionados y con la mejor actitud. Porque vienen grandes cosas por pasar. Y yo sigo repitiendo. Esto es un gran día para unirnos como venezolanos y repetirnos que esto que sucede en Venezuela será una pesadilla de la cual pronto nos vamos a despertar. Sí, pronto nos vamos a despertar. Porque hasta el momento, la figura más confiable de la oposición o del candidato presidencial se llama María Corina Machado. Es vista como la figura política más relevante en el panorama actual en la población venezolana, según la reciente encuestadora de meganálisis, publicada el 15 de marzo. Unas mil diez personas fueron entrevistadas en sus hogares en varios estados del país para obtener los resultados. Esta encuesta se realizó para conocer en la actualidad la situación social, económica, política de sus servicios públicos y de los venezolanos. Entre los resultados más sobresalientes y que hay que destacar, el papel de la presidente del Partido 20 de Venezuela con un 72,3 por ciento. Mencionó a Machado como la figura política más confiable. Ayer hablábamos de que un creador de contenido de una determinada plataforma, el joven kilómetro, el muchacho, que le mandamos una vez un saludo, hizo una encuesta de la cual también representaba a María Corina, muy por encima, obviamente, de lo que es el chavismo, de lo que es la misma gente que no sabe por quién votar. Sumábamos todos y aún María Corina estaba por encima de todos ellos. Y él hacía una pregunta particular. Y a mí me daba risa por las preguntas que él hacía, pero a pesar de cualquier pregunta, la candidata, con mayor relevancia, real, no ficticia, como la que quiera aparentar Nicolás, llevando a gente a que dé conciertos ridí totalmente, es María Corina. Nicolás se ubicó con un 6,6 por ciento. Me llama la atención porque la otra encuesta que vi lo ubicaron en un 9 por ciento. A María Corina en un 39 por ciento. Y esta nueva encuesta a Nicolás en un 9 por ciento. Un total del 69,1 por ciento afirmó que votaría por Machado. Ojo con esto. Estamos hablando de un pensamiento nacional. Destacar a Nicolás Maduro y usted lo pide. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia. Unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día dice, empezamos un día convencidos de que nada nos puede parar. Comenzamos un día creyendo de que son momentos para nunca dejar de soñar y nunca dejar de creer. Hoy por hoy, si tú tomas la decisión correcta y vas por el verdadero camino, el camino correcto, entenderás varias circunstancias que a lo mejor no habíamos entendido. Pero yo si te quiero contar algo, mientras creas que eres capaz y lo hagas, porque no es solo creer que eres capaz, es ir y hacerlo, créeme que lo vas a hacer. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.